Radio América en Facebook presenta a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Los hondureños estamos desconcertados con los constantes accidentes de tránsito en carreteras que involucran no solo a particulares, sino a varios ciudades de transporte interurbano. Desde el fin de semana estamos con reportes de accidentes en la Cuesta de la Virgen, con saldo de dos muertos. Y ayer lunes inició la semana, según con más reportes de accidentes en Olancho y otros accidentes en Valle, también con saldo de una persona muerta. Suba, 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 Tegucigalpa, salimos en 20 minutos, suba, 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 mamadita, se va. Sí, mijo, solo que yo voy para Teguc, para Teguc, me estás oyendo. Sí, mamadita, y porque lo dudas, ¿no ve el rótulo en frente que dice Tegucigalpa, doña? Sí, mijo, sí sé leer y todavía miro. Te lo digo porque últimamente están llevando gente también al más allá y yo todavía no me quiero ir. No, no, no. No, doñita, no le pare, hombre. Además, si nos tocara, no se va sola, nos vamos todos. Es broma, doñita. No, 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 devolveme mi maleta. Yo no bromeo con la vida. Mejor me voy en otro bus. Y se fue la doñita para otro bus, ya que las autoridades y los dueños de las unidades parecen no poder o no querer poner orden en sus trabajadores. Y esto con ciertas excepciones. No respetan a sus clientes que a diario compran boletos para viajar por el interior del país. Entonces, tenemos que ser los usuarios los que tenemos que hacernos respetar. ¡Ey, vos bárbaro! ¡Dejá de meterle las patas a este bus, hombre! ¡Uy, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡No vas a matar, muchachos! ¡No son cerdos los que llevas vos! Ahorita mismo voy a estar llamando al 911. Ya vas a ver para reportarte. El conductor por exceso de velocidad. Ya vas a ver. Es casi lo mismo que reportar un intento de asesinato, pues. Y así se organizan los pasajeros para exigir su derecho a la vida en la ruta de la muerte. Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Radio América en Facebook.